Yeah, yeah, dile que yo soy tu Jay-Z y que tu eras mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro se te te toma cago hasta Ponce Despacito como Ponce, el amor se des por toda la Monse Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 9-11 Nos repartimos un poquito y fumamos desde la noche hasta que se nos alumbre Pero si yo estoy de viaje te toca a tu misma para no perder la costumbre Te puso alma y abajo te llueve, mami yo sé que por mí te la jueves Dile que ya yo te metí, que no se ponga triste que eso a veces pasa Que te dedique de verte sin ti pa' ver si algún día tú vuelves a su casa Explícale que te llevo a la nube y que él te saca por techo Y dile que ahora termino en amor, lo que empezó por despecho Dile que ya se acabó, mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz, que no darse la voz Periodico de ayer, como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Estar contigo es delito, que me arresten yo no me quito Y me den la pena de muerte, te busco si resucito Dile que yo soy tu Jay-Z y que tú eres mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro se estés de Dumacau hasta Ponce Despacito como Foncie, la Mercedes por toda la Monse Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 9-11 Te vestimos de nosotros y difumamos desde la noche hasta que él se nos alumbre Que si yo estoy de viaje te toca a tú misma para no perder la costumbre Que cuyo arma ya abajo te llueve, mami yo sé que por mí te la bebe Dile que ya yo te metí, que no sé por qué triste que suave se pasa Que te dedique, desperte sin ti pa' verse algún día tú vuelves a su casa Explícale que te llevo a la nube y que él te seca por techo Y dile que ahora termino en amor, lo que empezó por despecho Dile que ya se acabó, que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz, que no darse la voz Periodico de ayer, como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Estar contigo es delito, que me arresten yo no me quito Y me den la pena de muerte, te busco si resucito Babi, Malu, me tiene loco, Malu, ven a buscarla, ven a buscarla Hoy no estás y tu segundo paso fue hacerme pedazos Te llevas mi corazón pa' tirarlo al piso Por culpa tuya fue que yo aprendí a amar, aprendí a querer Pero no aprendí a olvidar, dime cómo hacer por olvidarte y vivir así Si amarte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer Y no vuelvo a vivir así Si amarte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer No tienes listadas, pero yo no soy cualquiera Con quien tú descalgas los malos ratos Ando por una partera, a mí me desesperas Y nunca me acepte a vencer el contrato Siempre digo que será la última vez Y otra vez me vuelva a querer Dile que yo soy tu Jay-Z Y que esto era mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro Se está desde Dumacau hasta Ponce Despacito como Foncie La Mercedes por toda la Monse Explícale que mientras manejo Te tengo botando fuego al 9-11 Te contimos juntos y difumamos desde la noche Hasta que el sol nos alumbre Que si yo estoy de viaje te toca a tú misma Para no perder la costumbre Te puso alma y abajo te llueve Mami yo sé que por mí te la bebe Tú dile que el que yo apuesto Más nunca se mueve Dile que por mí tienes el trozo ya Dile que ya yo te metí Que no se ponga triste, que eso a veces pasa Que te dedique, desperte sin ti Pa' verse algún día tú vuelves a su casa Explícale que te llevo a la nube Y que él te saca por techo Y dile que ahora termino en amor Lo que empezó por despecho Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Que ahora tú estás con el voz Que no te haces la voz Periódico de ayer Como dijo la voz Dile que fui yo el que entro pa' tu cuarto y te robó Si estar contigo es delito Que me arresten yo no me quito Y me den la pena de muerte Este es un cosi resucito